hola a todos bienvenidos a recetas de casa lm like y la receta de hoy es canapés fríos hoy unos canapés súper ligeros y muy fáciles para preparar que seguro sorprenderás a tus invitados queréis ver lo fácil que se prepara pues nos ponemos manos a la obra y vamos a preparar nuestro primer canapé cuál va a ser os acordáis el queso de garbanzos que hicimos pues lo vamos a volver a repetir pero en miniatura mirar hemos elegido unos moldes como por ejemplo el cake pot o lo de los moldes para hacer cubitos de hielo que los vamos a pintar con aceite de girasol lo pintamos con aceite de girasol para que no nos dé un sabor añadido a nuestro queso mirar aquí tenemos otro molde de cubitos de hielo por eso ya elegir el que más fácil y el cómodo os resulta a vosotros y tengáis en casa una vez tenemos pintado los moldes que hayamos elegido con el aceite de girasol vamos a reservar a continuación vamos a comenzar a hacer nuestro queso vamos a coger una taza de garbanzos que ya tenemos hidratados y yo los he estado hidratando en agua durante toda una noche le añadimos a un vaso triturador picador como vosotros le llamáis y si hemos añadido una taza de garbanzos hidratados tenemos que añadir dos tazas de agua añadimos las dos tazas de agua y a continuación vamos a añadirle sabor a nuestro queso le vamos a añadir un cuarto de cebolla o un trocito un diente de ajo y una cucharada de levadura nutricional la levadura nutricional es la que le va a dar el sabor ese añadido al queso el sabor típico del queso sal como siempre os digo a nuestro gusto y una cucharada de aceite de oliva y por último vamos a añadirle el zumo de un limón ahora ya tan solo es triturar si deja que tape la máquina a ver que le cuesta un poco tapamos me quedo triturando y ahora estoy con vosotros una vez ya lo tenemos todo triturado tenemos que tenerlo bien triturado para que luego nos salga un bocado muy fino que no nos encontremos grumos ni nada de eso por eso tenemos que estar triturando bastante tiempo una vez ya lo tenemos triturado lo vamos a pasar a un cazo lo colocamos en el fuego y no vamos a parar de remover vamos a ver que cuando empiece a hervir se nos va se nos va a espesar es como si estuviéramos haciendo una bechamel mirar no paramos de remover porque si no corremos el riesgo de que se nos pegue pero tranquilos porque se va a hacer rapidísimo vais a comprobarlo un canapé súper original que lo podemos tener preparado con antelación llega el momento lo preparamos y listo mirar cuando ya lo tenemos en este punto que ha cogido una textura como si estuviéramos haciendo una bechamel y ha comenzado ya a hervir como estáis viendo la imagen pues en este momento apagamos el fuego y ya fuera del fuego rápidamente sin esperarnos ni un segundo lo añadimos en el molde que hayamos elegido mirar a también una idea os doy por ejemplo lo podemos añadir si no tenemos de este tipo de moldes lo podemos añadir por ejemplo una bandeja finita le untamos de aceite añadimos nuestra nuestra masa dejamos que cuaje y luego podemos cortar cuadraditos o por ejemplo con un corta pasta ir cortando y colocando una vez ya le hemos rellenado todos los moldes que hayamos elegido vamos a reservar en la nevera hasta que estén totalmente cuajados vamos a por el segundo canapé mirar yo en el en el bol tengo 300 gramos de garbanzo cocido porque vamos a hacer un hummus entonces a continuación con los garbanzos lo vamos a pasar a un vaso triturador los 300 gramos ahí y nada estos los he cocido yo en olla a 30 minutos pero perfectamente podéis coger los garbanzos que ya vienen cocidos de la tienda a continuación vamos a añadirle un diente de ajo ahí lo pico un poquito a ver esto que se quería escapar añadimos el zumo de un limón media cucharadita de comino sal como siempre os digo a nuestro gusto dos cucharadas de aceite de oliva una y añadimos la segunda y última y aquí tengo tahini que este tahini ya la tenemos preparado en el canal abajo en la cajita de información os voy a dejar el enlace para que veáis lo fácil que se prepara añadimos una cucharada de tahini a ver me ayudo con otra para que caiga porque es muy espeso tapamos y vamos a triturar muy bien me quedo triturando y una vez ya lo tenemos triturado ahora en este momento vamos a ir añadiendo le agua pero lo vamos a ir haciendo poquito a poco porque tenemos que dejar una textura como si fuera paté mirar vamos a probar por si tuviéramos que rectificar antes de algún ingrediente el nuestro lo tenemos entonces ahora es en este momento donde tenemos que añadir el agua y lo vamos a ir como os decía añadiendo lo poquito a poco yo por ejemplo le voy a añadir cuatro cucharadas porque quiero que quede como si estuviéramos añadiendo al luego a nuestro canapé como si fuera paté añadimos una cucharada 2 mezclamos y luego voy a volver a añadir otras dos tapo y trituro mirar una vez ya lo tenemos mirar la textura que nos tiene que quedar si lo queréis aligerar un poquito más le podéis añadir una cucharada más de agua y listo pero tenéis que contar que os tiene que quedar una crema como lo que os decía al principio una crema como si fuera un paté para luego añadirlo en nuestro canapé y que no se no se caiga entonces cuando ya tenemos esta textura como estáis viendo la imagen otro canapé que tenemos listo para preparar en el momento que nosotros necesitamos y os acordáis las galletitas saladas que preparamos hace poco de quinoa también abajo en la cajita de información os voy a dejar los enlaces por si queréis ver lo fácil que se preparan pero yo voy a utilizar las galletitas de quinoa que queréis otro tipo de pan otro tipo de galleta perfectamente lo podéis utilizar yo es por daros ideas a continuación nuestro queso ya está cuajado vamos a montar el primer canapé y como hemos untado de aceite nuestro molde mirar veis salen solos desmoldamos colocamos encima de la galleta galletita o pan lo que hayamos elegido y ahora para terminar lo vamos a terminar con una aceituna verde sin hueso ahí pincho pinchamos y queda un bocado impresionante la mezcla de sabor del queso con la aceituna le va ideal y la galletita salada de quinoa impresionante vamos a hacer el resto voy a preparar tres más porque en total voy a hacer cuatro canapés qué fácil verdad ya tenemos el primero no hemos tardado nada lo podemos tener listo antes todos los canapés que vayamos a hacer y luego es montar y disfrutar del día vamos a por el segundo mirar cómo queda el que habíamos hecho en cubitos cuadrados también quedan perfectos esperar que os voy a acercar la cámara para que le veáis desde más cerca veis quedan perfecto por eso os digo que utilicéis los moldes que tengáis en casa de cubitos de hielo o cualquier otra cosa vamos a por el segundo canapé aquí tengo tomates cherry y aquí tengo bolitas de mozzarella también conocidas por perlas de mozzarella vamos a pinchar así la bolita de mozzarella y el tomate cherry que el culo con la parte de arriba la vamos a dejar hacia abajo ahí pinchamos y otro canapé que tenemos habéis visto súper fácil y el bocado es espectacular vamos a hacer los otros tres que nos quedan unos canapés fríos fáciles de montar los podemos tener preparados con antelación y aquí tenemos otro vamos a por el último a por el hummus que teníamos preparado vais a ver cómo queda cogemos la galletita o pan que hayamos elegido y aquí tenemos el hummus que acabábamos de preparar y ya lo tenemos totalmente frío cogemos dos cucharitas yo me apaño con ellas si vosotros os apañáis por ejemplo con una manga pastelera también lo podéis hacer si queréis lo añadimos encima de la galletita o pan o lo que hayamos elegido así le dejamos un poquito mono echamos por encima pimentón dulce o como es en mi caso pimentón de la vera porque me gusta ese toque ahumado que le da hacemos el resto nada habéis visto facilísimo que sí añadimos el pimentón y otro que tenemos listo habéis visto fácil rápido y súper ligeros y las galletitas estas de quinoa os recomiendo que le echéis un vistazo y que también os animéis a prepararla porque el bocado os va a encantar nada unos canapés que así han quedado unos canapés que como siempre os digo os recomiendo porque seguro que os va a encantar tienen un bocado ligero suave delicioso al paladar voy a enseñaros un poquito desde más cerca los canapés y como habéis comprobado que ha sido cero complicación y bonitos no me digáis que no han quedado bonitos una receta que como siempre os digo os recomiendo porque seguro que os va a encantar y para preparar esta receta tanto lo podemos hacer con gambones como langostinos que es en mi caso yo tengo aquí un kilo de langostinos que ahora para pelar le voy a dejar tanto la cabeza como un poquito de la parte de la cola el cuerpo el resto del cuerpo lo voy a pelar ahora que a vosotros os gusta pelar el langostino o el gambón entero también lo podéis hacer yo os recomiendo que le dejéis aunque sea la cabeza porque la cabeza lo que va a hacer es proteger un poquito el langostino y que nos quede el bocado más jugoso pero mirar es fácil luego para comer solamente hay que quitar luego la cabeza tirar un poquito de la cola y tenemos listo nuestro langostino también le he quitado las antenas y ahora ya para terminar de limpiar le le vamos a quitar la tripa que tiene aquí y nada es súper fácil pinchamos con un palillo aquí ligeramente en el lomo como me estáis viendo la imagen así a ver que no se deja tiramos y este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de los gambones o langostinos lo que hayamos elegido vamos a hacer el resto y lo que os comentaba si a vosotros os gusta pelar el langostino entero o el gambón perfecto cuando ya los tenemos vamos a por el siguiente paso y el siguiente paso cuál es el colocar una cacerola en el fuego y añadirle una cucharada de aceite de oliva que va a hacer el aceite de oliva en este momento pues va a ser el protector de la mantequilla que tenemos que añadir ahora a continuación porque añadiendo un poquito de aceite de oliva a la mantequilla no se nos quemará entonces ahora en este momento añadimos 80 gramos de mantequilla vamos a fundir ligeramente la mantequilla nada con un poquito va a ser suficiente y cuando ya la tengamos así como estáis viendo en la imagen ligeramente fundida añadimos dos cucharadas de miel le ayudo un poquito porque es muy espesa ahí añado la primera voy a por la segunda lo tenemos mezclamos un poquito la miel para que se haga más líquida y una vez ya tenemos este paso hecho añadimos el zumo de un limón y una cucharada de perejil como siempre os digo el mío seco pero si puesto es fresco muchísimo mejor mezclamos hasta que se funda la mantequilla se termine de fundir y cuando este paso ya lo tenemos añadimos pimienta negra molida como siempre os digo a nuestro gusto mezclamos un poquito de nuevo para que la pimienta quede repartida y cuando este paso ya lo tenemos ahora a continuación vamos a añadir pimentón dulce o como es en mi caso que yo voy a añadir pimentón de la vera nada esto va a ser un poquito ya al gusto añadimos con un poquito va a ser suficiente como algo menos de media cucharadita mezclamos un poquito para que el pimentón no se queme nada con un par de vueltas va a ser suficiente y ahora rápidamente colocamos o los gambones o los lacostinos como es en mi caso colocamos rápidamente y ahora añadimos sal como siempre os digo a nuestro gusto y ya tan solo es tapar y la vamos a dejar cocinar por este lado un minuto y medio nada un minuto y medio contado por reloj transcurrido del minuto y medio destapamos y rápidamente le damos la vuelta ahí de nuevo tapamos y lo vamos a dejar cocinar otro minuto y medio y ya tenemos la receta habéis visto lo que hemos tardado mirad que delicia nada una receta perfecta como no para estas navidades que las tenemos a la vuelta de la esquina pero es perfecta para cualquier ocasión porque habéis visto lo que hemos tardado nada una receta de tres minutos ahora el bocado está buenísimo está para chuparse los dedos y mirad lo que os comentaba de dejar la cabeza la cabeza lo que está haciendo es casi proteger un poquito al cuerpo y darle más jugosidad por eso os digo que yo os recomiendo que le dejéis la cabeza al langostino o al gambón que no gusta perfectamente nada pelados y listos aquí los tenemos los vamos a emplatar en la misma cacerola donde lo hemos hecho porque ahí está la salsilla y vamos mojando y también le ha añadido un poquito de limón para quien se quiera añadir un poquito más de limón por encima en el langostino nada una receta que si os recomiendo porque es que es que vamos no es que estoy segura es que estoy segurísima que os va a encantar y esta vez vamos a comenzar preparando un adobo en un vaso triturador vamos a añadir dos dientes de ajo y una cucharada de pimentón dulce o pimentón de la vera en mi caso es pimentón de la vera porque quiero darle un toquecito así ahumado media cucharadita de pimienta negra molida y aquí tengo una cucharada de perejil pero en este momento no se lo vamos a añadir reservamos un poquito porque se lo vamos a añadir luego al final añadimos dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra en mi caso os digo en mi caso porque perfectamente lo podéis cambiar por el tipo de grasa que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa añadimos la segunda cucharada y ahora ya por último vamos a añadir sal sal como siempre os digo a nuestro gusto pero tener en cuenta que esta es la sal que va a llevar nuestro pollo tapamos la máquina así trituramos bien y una vez ya lo tenemos bien triturado lo voy a pasar aquí a este bol porque me va a ser luego más fácil y más cómodo porque luego tenemos que pintar con él entonces me lo paso aquí aprovechamos bien todo el adobo y ahora sí vamos a añadir esa cucharada de perejil que os comentaba mezclamos bien y cuando nuestro perejil ya lo tenemos bien mezclado este paso ya lo tenemos vamos a dar el siguiente paso el siguiente paso va a ser el pollo yo tengo aquí tres pechugas que ya he fileteado dos de ellas mirar veis estas las he hecho yo pero perfectamente si queréis se lo podéis pedir a vuestro carnicero y seguramente que gustosamente o lo va a hacer pero mirar os explico cómo se hace vamos a darle el grosor a nuestra pechuga de pollo que nosotros queramos y nos va a quedar en el lado izquierdo en mi caso el lado más grueso pues ese lado grueso es el que tenemos que ir descarnando o sea tenemos que ir abriendo la pechuga por ahí es muy fácil pero vamos que si no queréis complicaros en este momento lo pedís a vuestro carnicero y listo veis en este lado izquierdo es donde me queda más carne pues le doy otro corte y si por ejemplo os pasáis con el cuchillo y os habéis hecho así un agujerito en la carne no pasa nada porque luego vais a ver cómo queda ahí vamos abriendo nuestro filete aquí queda un poquito más pasamos el cuchillo con cuidado de no cortarnos y listo aquí ya tenemos los tres filetes fileteados pues ahora a continuación en nuestra mesa de trabajo nos vamos a colocar un film como estáis viendo en la mesa ahí estiramos un poquito y ahora del adobo yo estoy utilizando se me olvidaba de deciros yo estoy utilizando tres pechugas pero la cantidad de pechuga va a ser a lo que nosotros necesitemos que necesitamos 22 que necesitamos 44 yo en este caso voy a hacer las tres como estáis viendo en la imagen pintamos un trocito así formando casi un cuadrado un rectángulo en nuestro fil colocamos nuestra pechuga mirad lo que os decía veis si se os va un poquito el cuchillo y cortáis el final de la pechuga no pasa nada la juntamos porque es que luego no se va a ver nada porque como lo vamos a enrollar va a quedar todo hecho una pieza y listo ahora en este momento si quisierais podéis añadir de nuevo un poquito de sal por encima pero yo no se la voy a añadir porque esa sal se la va a aportar el jamón serrano vamos a añadirle dos lonchas de jamón serrano así a nuestra pechuga cojo otra lonchita y ahora por último vamos a añadir queso queso rallado podéis utilizar en este momento el queso que a vosotros más os guste yo es un queso rallado la y bajo en calorías ahí añadimos en este momento así un poquito a nuestro gusto y cuando ya le tenemos relleno a nuestro gusto comenzamos a enrollar vais a ver qué fácil nos vamos a ayudar con el fil para formar el rollo levantamos el fil comenzamos a enrollar apretamos un poquito para que quede bien prieto nuestro rollo voy a coger un cuchillo cortamos nuestro fil porque va a ser más fácil apretamos según vamos enrollando y una vez hemos enrollado las puntas que nos sobran cogemos y rodamos nuestro pollo por la mesa así veis hemos formado un rulo ahora para darle más seguridad porque lo tenemos que llevar al agua a que cueza a que se cocine y no queremos que le entre agua tenemos que darle un par de vueltas más entonces ahora lo vamos a colocar como estáis viendo al contrario corto de nuevo doblo cerramos bien y le voy a dar otra vuelta más entonces cogemos un poquito más de fil colocamos nuestro rollo enrollamos y a la misma vez que vamos enrollando vamos apretando para que luego quede bien apretadito nuestro rollo a la hora de cocinar y luego a la hora de emplatar veis así como quien dice ya no valdría pero yo para estar un poquito más segura le voy a dar una última vuelta al contrario como estáis viendo veis cortamos cerramos de este lateral de este y de este también y este ya le tendríamos habéis visto que fácil a que es muy fácil y rápido pues vamos a preparar otro pintamos con nuestro adobo colocamos nuestra pechuga de pollo si hemos rajado un poquito lo colocamos añadimos el jamón el queso enrollamos y aquí tenemos otro como quien dice y cuando nuestros tres rollos ya los tenemos preparados estamos listos para dar el siguiente paso el siguiente paso va a ser colocar una cacerola con abundante agua vamos a dejar que el agua coja un poquito de temperatura que casi quiera dar el hervor ahora os explico mira como todo el mundo nosotros solemos tener un termómetro en casa para guiarnos veis esas pequeñas burbujas que se nos ponen en la base de la olla y que ya se empiezan a soltar y suben para arriba pues entonces ahí nos está indicando que el agua casi está a punto de dar el primer hervor entonces en ese momento vamos a bajar el fuego a un fuego mínimo para que os hagáis una idea mirad mi vitro es del 0 al 9 y la tengo colocada ahora mismo en el 3 y medio porque no quiero que el agua comience a hervir nada la vamos a cocinar estas pechugas a una baja temperatura y la dejamos cocinar durante unos 30 a 40 minutos vamos a ir controlando porque ya sabemos que cada fuego en este momento es un mundo nada vamos a ver que nuestra carne está cocinada cuando a ver levanto así un poquito el plato y vemos que está blanquita vemos que está cocinada que le ha dado tiempo a cocinarse entonces ya la podemos sacar mirar no sé si se ve bien en la imagen y nuestras pechugas han estado cocinándose durante 40 minutos ahora las vamos a sacar mirar veis las miramos vemos que las tenemos cocinadas pues ahora en ese momento la sacamos ahí y no le vamos a quitar el fil la vamos a dejar con el fil para que se mantengan calientes porque vamos a preparar una salsa súper rápida a ver saco el último rollo y ahora a continuación vamos a colocar un cazo en el fuego al cazo le vamos a añadir una cucharada de aceite de oliva en mi caso perfectamente lo podéis cambiar como decía antes lo podéis cambiar por el tipo de grasa que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa vamos a dejar que coja temperatura este aceite una vez ya nos ha cogido temperatura aquí tengo una cucharadita de mist de pimienta ahora que no tenemos este mist de pimienta en casa no pasa nada lo podéis cambiar por la misma cantidad en pimienta negra ahí eso sí es importante que no esté molida en granitos así como estáis viendo en la imagen la que elijáis pero en granitos cocinamos durante medio minuto y transcurrido ese tiempo añadimos medio vaso de caldo de carne el caldo de carne que yo estoy utilizando en este momento es de pollo pero podéis utilizar cualquiera que tengáis en casa hasta incluso si queréis lo podéis hacer así un poquito rápido un poquito de agua un concentrado de carne disolvéis y listo dejamos que hierva y una vez ha comenzado a hervir dejamos que cueza durante tres minutos transcurrido esos tres minutos mirad os comento yo tengo aquí 200 mililitros de nata light pero para que la encontréis la que yo estoy utilizando lo voy a poner bien fácil mirad es cocina ligera tiene un 5% de materia grasa y es de la marca asturiana he visto otras marcas también pero tiene un poquito más de grasa entonces la que más me gusta es esta la vamos a dejar que hierva y que reduzca hasta que hayamos ligado nuestra salsa y dejarla a nuestro gusto mirad la nuestra como quien dice ya la tenemos veis que ha cogido cuerpo pues en este momento vamos a apagar el fuego porque no queremos que se siga ligando porque luego una vez enfría liga un poquito más cuaja un poquito más entonces no la dejéis muy espesa porque luego os va a quedar más espesa según vaya se vaya enfriando ahora una vez ya la tenemos la salsa preparada ahora sí vamos a abrir nuestros rollos y mirad os quiero mostrar eh todo el jugo que tenemos aquí impresionante cargado de sabor os imagináis cómo está estos rollos de pollo los vamos a sacar vamos a emplatarlos ya ahí y ahora vamos a añadir por encima la salsa que acabamos de hacer mirad se me está haciendo la boca agua está buenísima y como habéis visto es una receta facilísima de preparar para estas navidades súper ligera y ya está nada de fiesta una receta de fiesta nada una receta que como siempre os digo os recomiendo porque segurísimo que os va a encantar ahora os parto un trocito para que veáis también su bocado como queda por dentro cogemos uno cortamos un trocito a ver que coja el cuchillo y es una salsa esta la podéis utilizar esta salsa para cualquier tipo de carne que utilice mirad mirad qué corte y está todo el saborcito del jamón el queso impresionante súper jugosa fácil de preparar estas navidades bueno estas navidades es que nos vale para cualquier momento esta receta y aquí en la jarra tengo 750 gramos de yogur natural sin azúcar light que equivale a 6 yogures cada yogur pesaba 125 gramos en total 750 el yogur podéis utilizar el que a vosotros más os guste y aquí tengo chía si he utilizado 6 yogures tenemos que añadir 6 cucharadas añadimos la primera cucharada de chía 1 2 4 5 y la sexta y última ahora lo único que nos queda es mezclar vamos a mezclar muy bien mezclamos bien y una vez este paso ya le tenemos ahora a continuación vamos a tapar porque le tenemos que dejar hidratar en la nevera durante toda una noche me lo llevo a la nevera transcurrido el tiempo vamos a preparar ya la base de nuestra tarta aquí tengo 200 gramos de galleta integral mirad veis podéis utilizar la galleta que a vosotros más os guste trituramos la galleta así y esta es integral y sin azúcar ahora a continuación trituramos bien la galleta así vamos picando triturando y una vez este paso ya le tenemos ahora a continuación vamos a añadir 100 gramos de queso crema light a ver que no quiere caer le ayudo un poquito y ahora de nuevo nos toca mezclar muy bien vamos a mezclar muy bien el queso junto con la galleta y comienzo mezclando así como estáis viendo con la paleta una vez que veo que ya no puedo seguir con la paleta podéis mezclarlo con la mano termino mezclando con la mano ahora la tarta la voy a preparar en un molde de 18 centímetros yo en la base le he colocado un papel de horno papel sulfurizado también conocido como papel enmantecado vamos a añadir nuestra galleta así vamos a repartirla intentando de que nos quede la misma cantidad por todos los lados una vez lo tenemos bien repartido comenzamos a alisar con la misma paleta alisamos nuestra base ahí tan fácil como lo que estamos viendo y una vez ya la tenemos bien lícita vamos a limpiar las paredes del molde por si acaso las hubiéramos manchado ahí le pasamos un paño una servilleta de papel como es en mi caso y una vez ya lo tenemos reservamos en la nevera a continuación vamos a hidratar gelatina yo tengo aquí en el plato agua bien fría y aquí tengo 6 hojas de gelatina neutra que equivale a 12 gramos de gelatina neutra o grenetina lo que queráis usar en este momento hidratamos las hojas de gelatina en mi caso así las dejo que se hidrate un par de minutos y a continuación vamos a colocar un cazo en el fuego y yo he añadido 100 mililitros de leche desnatada perfectamente lo podéis cambiar por bebida de avena o bebida de soja nada por lo que estéis acostumbrados a tomar en casa una vez la leche ha cogido un poquito de temperatura es el momento de añadir nuestra gelatina escurrimos bien el agua que ya la tengo aquí hidratada nada mezclamos y no vamos a dejar ni que llegue a hervir la leche porque sabemos que si no podemos romper el efecto de la gelatina solamente que coja un poquito de temperatura la leche una vez la gelatina está completamente disuelta apagamos el fuego y ya fuera del fuego la vamos a dejar que baje un poquito la temperatura cuando haya bajado la temperatura nuestra gelatina mirad como tenemos la chía ya hidratada mirad que maravilla mezclamos un poquito para que se suelte mirar es que queda divina y cuando este paso ya lo tenemos que la tenemos bien mezclada vamos a añadirle un toquecito de dulzor yo en mi caso voy a añadir una cucharada de stevia pero la podéis cambiar por el edulcorante que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa una cucharada de miel lo que queráis yo en mi caso estoy añadiendo una cucharada de stevia ahora que os gusta un poquito más dulce pues ya en este momento hay que dejarlo a nuestro gusto si queréis ahora en este momento según hemos mezclado probáis y si necesita un poquito más se lo podéis añadir ahora para que los dos cuerpos de líquido o de mezcla estén a la misma temperatura vamos a añadir un poquito de yogur y chía a donde tenemos la gelatina para mezclarla y que los dos líquidos o mezclas cojan la misma temperatura añadimos un poquito más mezclamos y una vez vemos que han cogido los dos cuerpos la misma temperatura se la vamos a pasar a donde tenemos los yogures con la chía habéis visto que tarta más fácil ahora está buenísima así ahora de nuevo nos toca mezclar vamos a mezclar vamos a mezclar muy bien para esa gelatina que acabamos de añadir quede bien repartida cuando ya la tenemos bien mezclada nada vamos a por nuestro molde porque como quien dice nuestra tarta ya la tenemos hecha a ver limpio bien la paleta y me voy a poner molde a continuación añadimos nuestra tarta a la base que acabábamos de preparar aprovecho lo que queda aquí en la jarra así limpiamos bien analizamos un poquito si hiciera falta pero nada tan fácil como lo que estáis viendo si queréis le podéis dar así un ligero golpe la llevamos a la nevera hasta que esté totalmente cuajada aproximadamente unas 4 o 5 horas vamos a ir viéndole después de que nuestra tarta está completamente cuajada la vamos a despegar así ligeramente de la parte de arriba mirar a ver si se ve bien veis solamente con ir despegando solamente la parte de arriba le va a ser suficiente ahora una vez hemos despegado todo el borde vamos a ver que está despegada estamos bien seguros de que está completamente despegada pues abrimos el molde quitamos el aro y desmoldamos yo voy a comprobar que está totalmente despegada pero el mío tengo que volver a cerrar porque como tiene un borde abajo tengo que desmoldar al contrario ahora si vuestro molde es levantar el aro para arriba es moldar y despacito y listo yo es que en este caso lo tengo que bajar para hacia abajo ahí bajamos y mirar 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 qué maravilla y que ha sido facilísimo que sí bueno pues ahora la vamos a decorar vamos a acercar un poquito la cámara para que se vea mejor porque es que no quiero que os perdáis ningún detalle ahora para decorar la vamos a decorar con fruta en mi caso yo la voy a decorar con naranja y tengo aquí cuatro en mi caso tengo tres hay tres naranjas y esta es la cuarta os voy a enseñar cómo la he hecho yo para pelar en gajos y que no tengan nada de piel ahora que no queremos naranja y lo queremos por ejemplo cambiar por kiwi perfectamente por fresa ideal por la fruta que más os gusta a vosotros mirar para pelarla perfectamente vamos a quitar las dos puntas de la naranja como habéis visto y vamos a comenzar a pelarla de esta manera mira quitamos la primera parte y aquí tenemos ya la guía para seguir la cáscara la piel de la naranja y que nos quede totalmente perfecta mirar veis tan fácil como lo que acabáis de ver vamos guiando el cuchillo por donde nos marca porque no lo está diciendo la naranja así y cuando ya la tenemos pelada mirar también nos marca por donde tenemos que ir sacándole los gajos pues nada tan fácil como ir una puntilla cortar por donde nos marca la naranja así veis cortamos por la otra marca y aquí tenemos el primer gajo pues este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de los gajos de la naranja y lo que os decía yo tengo ahí en el bol tres naranjas y con ésta estoy utilizando la cuarta naranja lo tenemos ahora vamos a decorarla yo le voy a poner así los gajos todo alrededor por eso os digo que utilizar la fruta que a vosotros más os guste es una tarta que pega con cualquier fruta mira por ejemplo también quedaría estupenda esta tarta si mezclamos naranja fresa kiwi toda una variedad de fruta encima queda súper refrescante y queda un bocado delicioso por eso os digo decorarla con la fruta que a vosotros más os guste una tarta sin azúcar ahora que tiene un bocado buenísimo perfecta para cualquier ocasión pero ahora que tenemos las navidades aquí al lado es ideal para cerrar con broche de oro nuestra comida o nuestra cena ahora sí os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos y y y y y y